Toda la UNAM es un problema el hecho de que puedas meter materias conforme a tu avance en créditos y a tu promedio Porque eso se me hace como una estafa piramidal, no sé cómo, como los juegos del hambre y un poco como esta película del hoyo O sea que vas agarrando ya las obras y pues obviamente si no tienes buenas materias o buenos profes te vas desanimando en la carrera Entonces pierdes esa materia, ¿sabes? Es como un ciclo vicioso Repruebas y entonces vuelves a tener bajo promedio y te vuelve a tocar tarde, meter, escoger, entonces te vuelve a tocar otra vez Ajá, exacto, exacto Entonces en la UNAM, bueno en la antropología no somos tantos alumnos como en comunicación o en las demás carreras Somos grupos más chiquitos, entre comillas ¿Cómo te cuantas? ¿Te toca normalmente? O sea, somos dos grupos por materia Bueno, cuando estamos en tronco común, o sea los primeros seis semestres somos dos grupos por materia Dos en la mañana y dos en la tarde, o sea cuatro Y por cada uno son como cincuenta Ahí son poquitos, a comparación de las otras carreras Sí, a medida que van avanzando en la carrera pues a veces entran menos o se quedan menos, somos como entre ciento treinta y ciento cincuenta En total, en todas las áreas O sea, ¿sí desertan? Sí, a veces sí Un chingón ¿Por qué crees que desertan? Yo creo que se deserta porque no te gusta, porque te das cuenta que no era lo tuyo Ok Porque no tienes los recursos para continuar con la carrera O porque pues pasan cosas de la vida personales que ya Ok, hay varios factores Sí Pero pues sí está alta la verdad ¿La deserción? La deserción, ¿no? No sé No sé No sé si es exagerado o si Según yo no han desertado tantos O sea, es más probable que se vayan atrasando en semestres Ok A que des... Nada más te vuelves irregular Ajá No desertas como tal Ajá Ok Sí, pues cada contexto es diferente, ¿no? Sí, sí, hay mil situaciones Pero... Ajá En los primeros semestres son cuatro grupos O sea, solo tenemos para meter en la mañana o en la tarde O sea, dos oportunidades, ¿no? Sí Tanto en la mañana como en la tarde Sí Solo hay cuatro opciones Sí, y por turno o es A o es B Ajá ¿No? Exacto Y eso no nos gusta porque ya todos los horarios están acomodados Sí Entonces es como... A veces pasa que... Es que todos tenemos buen promedio O sea, ¿es bueno o es...? No sé, no sé Hasta se me hace dudoso O sea, no sé si porque somos la generación que entramos en pandemia Y se nos hizo más fácil pasar las materias en línea Porque es lo que yo pienso Porque si no, ¿quién sabe? O sea, por ejemplo, ¿qué promedio tienes tú? Yo tengo como 9.4, 9.5 ¿Y eso es lo normal? Sí ¿Eso es uno de los elevados? Es normal ¿O es bajo? Es normal Ok Sí está peleadón, ¿no? Es normal Ya, sí hay bajos Pero yo creo que un 9, 8... De 8.5 para arriba es normalito Ok Ajá A veces con materias reprobadas Pero yo no Yo he sido regular Pero a costa de mi salud mental Así que... No siempre es lo mejor A costa de ataques de entidad Sí Sí, sí, sí Completamente Ok Entonces, pues sí Este, solo tenemos esas opciones Y... Ay, si se llenan los dos cupos de la tarde O uno sí te gusta y el otro ya se llenó Ni modo, papito, te la rifas o te vas a la tarde Con alguien que tal vez sí te guste Y así, así toda la carrera Por eso casi toda la carrera he tenido horarios mixtos O sea, que si de mínimo te ventas 8 horas en la escuela Ajá No, las 8 horas continuas Pues no, ajá ¿Tienes clases? Sí, son 6 O sea, si vas a regular son 6 horas de clases diarias Excepto los miércoles Los miércoles en primeros semestres no tienes, este... Materias Ah, qué chido Ajá Pero a medida que vas avanzando Empiezas a tener optativas que solo serán los miércoles O empiezas a tener taller de... No, ¿cómo se llama? Sí, taller de investigación Que es el taller que tenemos para avanzar con la tesis Ajá Que sí tenemos que ir los miércoles sí o sí No hay de otra Pero solo vamos 4 horas Entonces... Bueno, a ver, igual es un rato Ay, sí, no Horrible, horrible Sí, muchos profes dicen 4 horas Están mal, están locos Nos dan 3 horas o 2 horas Para alivianar como la carga Porque aparte 4 horas es demasiado O sea, no te quedas lo de las 4 horas No, sí nos dan receso Sí nos dan receso como al pasar las primeras 2 horas o algo así Sí, sí, sí Y eso pasa igual con muchas optativas que solo se dan los miércoles Que son 4 horas Y... A la ver Ajá No Todas las horas de tu semana en un día Sí Está pesadón Eso pasa mucho en polacas No, no recomiendo, está feo Porque si con 2... Yo, yo Con 2 horas de clases Ya no aguanto O sea, de verdad digo Ya basta Ya no entiendo lo que está diciendo el profe la última media hora O sea, para... 4 horas de atención Nah No, ni de... No da La verdad es que no da No, no da No, hay que ser realistas Polacas, por favor No es que no sea flojo No, no es que... Polacas actualicen sus horarios o igual ¿Qué onda con ustedes y sus métodos de enseñanza polacas? Por el amor de Dios Cuestionable Pónganse trucha, dirían por ahí Pónganse trucha Sí, justo Y... Te digo Es como... A mí me pasó mucho que... Que... Como todos Tienen muy buen promedio Se llenaban así de que los... Los primeros 50 lugares a la primera hora que entraban ¿Neta? Y yo era la segunda Vergas Ajá Entonces era como... Pero dicen que el otro profe es malísimo Mándate... Te quedas con él o te vas a la tarde Y se fractura todo tu horario que ya habías acomodado Sí, sí, sí No, o sea... Y hacerlo a la mera hora Sí Todavía es más estresante Ajá Te he ido cada horario O sea, de verdad Hubo un semestre Donde entraba de 7 a 9 Y mi próxima clase era a las 3 de la tarde Y salía a las 7 No manches ¿Por qué me dices eso? No lo sé No lo hagan O sea, yo no sé por qué permitía hacerme tanto daño Te gusta sufrir Pero en esa... Red flag Vayan a terapia Sí, es que sí soporto mucho yo Doble red flag maldita No recomiendo Recalco, vayan a terapia Entonces... O sea, sí Como eran muchas horas de diferencia Sí me regresaba a mi depa Porque es foránea que vive cerca Y hacía otras cosas Pero tú tienes el chance Imagínate un güey que se hace 3 horas para llegar Exacto Te digo Está mal Yo siento que lo que hace la UNAM es Es como este sistema de competencia Sí De... Entre mejor promedio tengas Más chance tienes de acomodar mejor tu horario Meter mejores maestros Sí, pero una toxicidad Sí Siento que no está bien Sí, sí, sí Y de verdad no me gusta que sea así Ojalá algún día cambie en ese sistema de inscribir materias Y que sea un poco tal vez más empático Pero cómo sería una mejor forma Ay, no sé Eso es lo que... Eso es lo que... Nadie sabe, amigos Nadie sabe Necesitamos de su ayuda Nadie sabe Hay que pensarlo Porque es complicado O sea, tampoco se trata de... Tal vez un pedagogo Un antropólogo de la educación O algo así Un trabajo pedagógico Sí, sí, sí No sé Cualquier persona que sepa Un chingón que se rife Sí, por favor Que diseñe... Por la salud mental de los estudiantes de la UNAM Sí, que diseñen un nuevo sistema de meter materias Porque el que tenemos es de competir entre nosotros Y de salud mental que te afecta Entonces yo... Y dije que... Bueno, regresando a ciencias Pido perdón, amigos Es que entrevisté a casi todos de facultad de ciencias Ajá Entonces Ellos antes Iban a las clases en vivo O sea, iban al profe Al salón y se formaban Todavía me tocó a mi rumi O sea, imagínate Eso ya todavía estaba peor Era una guerra O sea, de que de verdad De que ya... Déjame a mí Y filas Imagínate No, mami No, mis hijos ¿Realmente evolucionamos, amigos? Duda No No Pero entonces sí es un desmadre Sí, pero en toda la UNAM O sea, yo me acuerdo que cuando estaba en admin Por algo estaba admin Sí eran muy como... Cuadrados en todo O sea, en cómo administraban los horarios La facultad, a los maestros Ahí era... Metías un horario No metías profes Metías un horario Ok El grupo que alcanzabas Y era como... Ya estaban los profes predeterminados Los horarios predeterminados Y tal vez te gustaba mucho el profe de tal materia Pero de la otra materia no Pero ni modo Es para el grupo que te alcanzó a meter Así funciona en admin Y en polacas no O sea, en polacas sí puedes elegir a tu profe Y ahí te rifas y... Pero al final siento que está feo Porque te sientes culpable Si un profe de verdad no te gusta Dices, pues es que yo lo elegí Ya no tengo de otra O no tuve de otra Por eso nos dan altas y bajas Definitivamente Para que decidamos Pero no siempre sale bien Pero solo es una... Es un mito Es un parche, ¿no? Eso es como un parche Un problema que es demasiado grande Tiene agujeros por todos lados ¿No? Sí, José